Hola amigos, hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un enorme placer saludarlos, están ustedes en ABC Radio, en su programa Voces del Periodista, de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, y hoy, por razones de último momento, actividades que requieren su presencia y su atención directa, no va a estar con nosotros, pero vamos a tener la oportunidad de participar en este programa Voces del Periodista, con la maestra Ceci Tapia, y abordaremos una serie de datos y de eventos y de acontecimientos que se están dando precisamente en nuestro acontecer nacional. Muy contentos, por supuesto, de poder saludarlos a través de todas las repeticiones de ABC Radio, en la República Mexicana, en la Radio Nueva República, por supuesto, en la Pantera, y en la repetición que también se realiza a través de Radio Turquesa, en el hermosísimo Caribe de nuestra República Mexicana. Hoy es un día muy interesante, con eventos de la misma magnitud, en este día en donde ya estamos prácticamente en la actividad política electoral, y en donde están desbordadas las pasiones en todos los lados, y en todos los sentidos, y por eso vamos a tratar de platicar hoy cómo están las redes sociales, precisamente con la experta en la materia, la maestra Ceci Tapia, en Solidaridad Mil, experta en la defensa de los derechos humanos, y por supuesto, una destacada y extraordinaria fiscalista, vaya que si lo podemos nosotros decir y garantizar en este sentido todo lo que haya sido y haya significado en nuestras luchas por defender el derecho a la libertad de expresión. Maestra Ceci Tapia, te saludo con mucho gusto, y pues queremos saber qué pasa en las redes. Claro que sí, muchas gracias Maestro, pues un placer como siempre de compartir el micrófono con usted, y sobre todo, pues vamos a extrañar a nuestra querida Celeste Sáenz, pero sabemos que donde esté va a estar muy bien, y las cosas van a salir muy bien, porque así va a ser. Y bueno, pues las redes sociales de una manera muy interesante, primero la salud, porque el COVID nos ha traído a todos en una pandemia, en una cuarentena, con mucho miedo, y resulta que ayer se da una noticia que esta vacuna que se había promocionado de AstraZeneca, que ya había una firma con el grupo Slim, etcétera, etcétera, bueno, con esta fundación Slim, se detuvo porque no ha funcionado y ha causado problemas en la salud de quienes han estado ya probando esto. Entonces resulta que hoy en la mañana, justo hace diez horas, se da la noticia que esta vacuna Stubik5, que también esto es lo que ha llenado mucho la red, pues ya hay una firma, un convenio con un laboratorio mexicano por treinta y dos millones de dosis. Entonces, pues ya parece que esta vacuna que ya va muy adelantada, que ya está probada, que ya se vio que genera algunos anticuerpos en contra de este virus de COVID-19, pues ya entra en vigor a todo el mundo, incluyendo a México, pues bueno, qué bueno para que ya podamos vivir la vida como estábamos acostumbrados, y mejor porque yo creo que esto debe dejarnos unas grandes enseñanzas, querido maestro, y algo que es muy importante y que tenemos que recordar. Entonces estamos en entrada de la escuela y hay un tema, maestro, que seguramente usted debe conocer, porque en dos mil diecisiete hubo un problema, y hablando de el Comipens y el Ceneval, que es algo que hoy nos damos cuenta que los jóvenes que salen de la escuela tienen que salir certificados por ellos en un examen EGEL, que era un tema que, bueno, hoy queríamos platicar un poquito en relación a que este programa de Ceneval, nadie sabe de dónde sale, pero que es la que evalúa de manera métrica y numérica y las evaluaciones a todos los estudiantes, tanto de la escuela medio superior, superior, para la gente que quiere tomar una carrera en un solo examen, para quienes quieren certificarse ya sea de bachillerato, secundaria, en exámenes únicos, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es lo que es la cartera que está ofreciendo el Ceneval, pero ¿de dónde es Ceneval? Nadie sabe cómo es que llega, porque resulta que en la época de Salinas de Gotari, por ahí hay varios, varias gente que se ha quejado, pero el tema es que la educación es gratuita, y resulta que en la época de Salinas de Gotari, cuando el Tratado de Libre Comercio hablan de monopolizar la educación en el gobierno, etcétera, etcétera, intentan crear algo como el College Board, que es una institución gratuita que hay en Estados Unidos para hacer estas mismas mediciones, de cómo sale la gente preparada, y resulta, querido maestro, y a lo mejor le va a sonar, que pues no crearon Ceneval y eso no ha funcionado, porque hay miles de millones de pesos por ahí que se dan tanto, ya sea por la multiplicar, por ejemplo, este examen, hasta el año pasado, costó 370 pesos para medias superiores, y fueron 311.564 personas quienes la presentaron, jóvenes de medias superiores, jóvenes adolescentes, y eso nos da un importe de 115.278.680 pesos. El dinero es la educación. No es el dinero, maestro, y el tema es dónde se va y quién administra, y resulta que si usted se va a abrir la acta constitutiva del Ceneval, pues el Ceneval es de la SEP, y la SEP pues obviamente tiene alguna, tiene pues unas federaciones de universidades y comisiones de universidades en donde entran, por ejemplo, pues muchas universidades privadas, todas las universidades privadas y las universidades públicas de mayor renombre que hay en el país, entonces quiere decir que ellos siguen siendo juez y parte, pero lo que a mí me destaca mucho la atención es que están promoviendo este examen EGEL, que es un examen para que los jóvenes universitarios que terminan la carrera, pues hagan su examen de conocimiento para ver que si saben lo que aprendieron en las universidades, ya sea que ellos pagaron porque sean privadas, o públicas en las que, en la oferta educativa donde les tocó. Entonces aquí la pregunta, querido maestro, y así muy rápido es, ¿en qué acuerdo secretarial o cómo, quién, dónde, cuándo? Ellos son juez y parte, y finalmente son los mismos profesores, o las mismas federaciones que dan las, que dan los grupos, o que dan las clases, y que dan los conocimientos a los estudiantes, y esos mismos son los que dentro de un comitén o un CENEVAL, porque además también hay otras sorpresas, hablando que CENEVAL es la que hace la medición, pero ¿qué pasa con comitén? No existe una, nada más es una marca registrada, no existe un acta constitutiva como tal que hable de comitén, quién lo está integrando, solo es una comisión de donde sale, donde surge, etcétera, etcétera, pero el punto aquí es que la educación deja de ser gratuita, y que entonces empieza a ser un super negocio, porque por ejemplo, en el caso de nosotros los contadores, si quieres certificarte un curso, te cuesta igual que una maestría, y además el examen, cinco mil, seis mil pesos, siete mil, porque hacía algo subiendo año con año, y lo mismo que en hacer con los licenciados, y es cierto que la educación continua es obligatoria para cada profesión, pero entonces, ¿cómo se mime? Ahora hay un detalle, ¿dónde están los errores? Recordemos que en 2017 hubo un error, ellos dicen que no fue un fraude, cuando todos, o muchísimos, o más de once mil jóvenes salieron con menos de cuarenta puntos, y era un error de medición, cuando resulta que cada día todos estos sistemas de medición son mucho más eficaces y eficientes y más rápidos, y aún así, con mi PEN, se sigue tardando cuarenta días en entregar un documento que pueden, de alveolos, que podrían hacer en sus casas, pero tardan cuarenta días en dar un resultado, cuando podrían ser inmediato, en cuanto ellos terminen un examen, y poderlo presentar, entonces quiere decir que no hay competencia, y que hay monopolio en la educación, que algo está pasando, y se había acusado a la CONIFEN de ser la caja chica de la FEP, ojalá que esto vaya cambiando, pero sí es importante porque hay muchos jóvenes que se quedan sin una oportunidad educativa por no tener este dinero, por no poder certificarse, o por no pagar, porque ahorita un examen de EGEL, que es este examen general de educación, de licenciatura, cuesta mil setecientos once pesos, entonces, yo haciendo cuenta, muy interesante, que mi generación, hace ya algunos años, fuimos cuatro mil personas, las que egresamos de mi generación, solamente en la ESCA del casco de Santo Tomás, pues imagínense que estamos hablando de siete millones de pesos, pero bueno, ese es un comentario, que dejo muy interesante. Lo que es interesante es decir, sobre todo si vemos en internet, ahorita en lo que explicabas, este asunto del cenival, buscamos, es el cenival, nos dice una página, que se denomina, un tip, o sea, tips universitarios, que supuestamente dice, Peneval, por sus siglas, es el centro nacional de evaluación para la educación superior, y aquí viene la primera contradicción, diríamos, porque dice que es una asociación sin fines de lucro, como principal actividad, la creación y aplicación de pruebas de evaluación para los distintos niveles de la educación académica, dice que esto tendría validez a nivel nacional en todas las universidades, y que se realiza como una especie de filtro de ingreso para los estudiantes a las universidades, efectivamente llama la atención por las cantidades y sobre todo por la manera en que ha estado operando, porque obviamente ante estos costos de aplicación de los exámenes, pues sería interesante, cuándo, cómo, y de qué manera se les entregó esta atribución al Ceneval, si se legisló en la materia por parte de la Cámara de Diputados, en qué, en dónde termina o en dónde aterriza ese recurso que llega, a quien lo administra, hay mucha opacidad en este sentido, al menos así, de bote pronto nos parece, sobre todo cuando nos hemos enterado, Ceci, que hay la notificación de muchos recortes en las universidades, en este presupuesto que viene, en donde por supuesto que se está atacando viejas prácticas, imagínate que se establecen estas cuotas para los estudiantes, porque hay que mantener un equipo de fútbol de primera división, donde las estrellas pues viven en hoteles de lujo, o departamentos, o viceversa, o se patrocinan equipos de béisbol, o otro tipo de hechos y circunstancias, que están completamente ajenas, hoy por ejemplo, en esta semana, nos enteramos que parece que en el caso que tú conoces, y conocemos mucho en el club de periodistas, tú estuviste aquí en Carmen, y en el capete, el portador Acesita Pia, y la licenciada celeste del maestro Morín, y todo el equipo directivo, de la Universidad Autónoma del Carmen, que apenas está recuperando, sus instalaciones deportivas, que anteriores rectorías entregaron, en como dato incondicional, para explotación comercial, privada, los estadios que utilizaron los equipos de la familia de la esposa del señor Amado Ñáñez, director de esta empresa. Bueno, ¿para qué nos metemos en el asunto de habilidades digitales para todos? Y tantas cosas que en nombre de la educación, que han cometido, atropellías, que se siguen cometiendo, y que por supuesto, el nuevo secretario de Educación Pública, que viene con una vasta experiencia en creación de orquestas infantiles y filarmónicas, pues ojalá se aboque a este tema, porque, y los diputados, por supuesto, y todas las instancias gubernamentales, porque no está de más cuidar la calidad de la educación, nadie se va a oponer jamás a ello, pero cuando todo esto viene siendo pretexto para crear estas instancias como el Poneval, en un marco de espacidad y de altos costos, pues es marginante a la posibilidad de llevar unos estudios, y sobre todo, pues es una certificación sobre la certificación, después de haber aprobado un periodo educativo, como sería la preparatoria, o al menos escuela superior, no sé si usted dice lo correcto, maestra, ¿qué es lo correcto? Pues, mire, maestro, yo creo, y tiene usted toda la razón, esto es muy delicado, porque es de la educación, de la, de donde nosotros vamos a vivir en un futuro, y como sociedad, como, como país, y por ejemplo, esto que comenta, no solamente pasa en Campeche, también pasa en todas las universidades, está pasando en todas, ha habido un informe, o sea, hay una notificación en todas las universidades de recorte, por ejemplo, salva, ok, vamos a hacer a un lado los gastos superfluos, pero no, no puede ser para seguir sosteniendo grupos deportivos, de profesionales, para mantener nóminas gravosas, como las que existen, en este tipo de circunstancias, y la pandemia, nos ha dejado muchas lecciones, y ha destapado muchas cloacas, de hechos, y de circunstancias, que quizás, por la dinámica, de todos los días, no habíamos podido percibir. Pues sí, maestro, pues parece que ya nos ganó para este corte. Así es, ya nos tenemos que ir a corte, el maestro Jonathan nos manda, así que, pues vamos a corte y regresamos. Así es, amigos, continuamos en su programa, Voces del Periodista, un saludo reiterado, reiterado de la titular de este espacio, de la licenciada Celeste, Sainz de Niera, a todo el auditorio de Voces del Periodista de ABC Radio, les envía siempre su saludo más cariñoso, y sus mejores deseos, y bueno, platicando aquí, con la maestra Ceci Tapia, este tema del Ceneval, por supuesto, yo creo que se está tocando un punto importantísimo que debe de levantar las investigaciones y las indagaciones pertinentes, porque nadie está en contra de la calidad educativa, pero cuando esto se convierte en negocio, como ha sucedido en todas partes, y siempre la educación, como la salud, ha quedado en evidencia a partir de esta pandemia, sin número de clínicas inauguradas en todo el país, pero que fueron en el papel, porque en realidad no existe, son cascajos, o son verificaciones en obras negras, que no tienen equipamiento, y entonces, todas estas realidades crudas de nuestro país, de la simulación gubernamental, pues vienen aflorando en esta ruta, y esto va generando una serie de inquietudes, a las inercias, a esos grupos, pues con visión total de un Gonzalo M. Santos, ven a tus entidades como parte de su patrimonio personal, maestra Censi, ¿qué más temas tenemos en la cartera? Pues sí maestro, bueno, temas muy interesantes, primero, esa abrupta salida, después de muchas amenazas, de estos diez gobernadores de la CONAGO, que es un tema que también las redes han explotado muchísimo, nosotros hemos visto esta evolución, de cómo nos vamos a salir, ya nos queremos, etcétera, etcétera, y de repente, pues, anuncian su salida, justamente, en esta semana que empieza ya, ahora sí que el periodo de votaciones, o de democracia para el 2021, y empiezan a hacer todo ese ruido bien tremendo, maestro, que no habíamos nosotros, pues, visto, y ahorita ya salieron, no sé usted si nos quiera dar esta, esta opinión acerca de este capricho, que ya cumplieron, nos vamos a salir, y finalmente se salen, porque este es un, esto es un capricho, y la verdad. Sí, es que mi estimada contadora, efectivamente, para que podamos entender, qué significado tiene esta salida, de los diez gobernadores, o el anuncio de la salida, de los diez gobernadores, de la CONAGO, pues, tenemos que ir precisamente, al origen de la propia CONAGO, eso surge a partir del gobierno, de la llegada al poder, después de la gran concertación del 2000, a partir del 2002, por parte de todas las, los gobernadores de toda la república, que buscan crear precisamente, un frente que corte, ya en definitiva, la injerencia directa, que se habían, que habían logrado mantener, al margen, con Ernesto Seguillo Ponce de León, cuando el propio presidente, Ponce de León declara, que había ya una sana distancia, con su partido, es decir, se acabó el dedazo, se acabó la disposición centralista, la pérdida de la mayoría, en la Cámara de Diputados, por parte del partido gobernante, y el control, del monopólico, de la nomenclatura, que se había establecido, pues, les permitió, a todos los gobernadores, de ese momento, instaurar, una nueva, unos nuevos cacicazos, en cada uno, de sus estados, generando, una suerte, de simulación, plural, es decir, si había que tener, diputados, panistas, o panelistas, pues, simplemente, era el mismo grupo, que se habilitaba, en esos cargos, para mantener, una simulación democrática, esto fue caminando, con el señor, Vicente Fox, Cezada, siguió, con toda la tranquilidad, del mundo, con Felipe Calderón, y nojosa, y por supuesto, llegó a su punto crítico, en el momento, en que, la obsesión, o la meta única, que tuvo, el presidente, Enrique Peña Nieto, fue llevar a cabo, y concretar, la mal llamada, reforma energética, que fue la privatización final, o la apertura, de la industria petrolera, a favor, de la inversión privada, inversión privada, que por cierto, fueron, empresarios, de la iniciativa privada, que habían sido, secretarios de Estado, de Hacienda, de Energía, ex directores de Pemex, ahí no se encuentra uno, ahora convertido, en empresarios privados, con todo el tráfico, de infrente, y toda la simulación, y todo el andamiaje, de corrupción, que construyeron, hoy, en este cambio, que se dio en 2018, en este triunfo arrollador, de Andrés Manuel López Obrador, obviamente, tenía que cambiar, los esquemas, la CONAGO, podríamos, finalizar, su utilidad, como, como una organización, que estuvo, pendiente, o atento, y le pongo comillas, porque tuvo, más, más oscuros, que claros, que fue la aprobación, precisamente, de la Guardia Nacional, pero, a partir de ahora, que se dice, el proceso electoral, que, está en riesgo, precisamente, ese control político, local, que hay fuerzas, políticas, que están pugnando, por apoderarse, del partido Morena, que es una garantía electoral, en tanto, cuanto, siga teniendo, la imagen, de liderazgo, que ya, ya, ya ha advertido, el presidente, que se había dispuesto, a alejarse, si bien, que este partido, se degrada, como sucedió, en su momento, con el PRI, con el PRD, y con todas las demás, organizaciones, y el, y Morena, no, no, no está lejos, de esta circunstancia, hoy, se quiere mantener, el control, porque, muchos, en muchos estados, de la república, el partido Morena, está bajo, el control, de estos propios gobernadores, que no quieren supervisión, no quieren rendición de cuentas, no quieren representación federal, fuera de su control, ellos quieren, seguir siendo los amos y señores, en cada una de sus entidades, y tenerle que rendir cuenta, absolutamente a nadie, a partir, precisamente, de las investigaciones, con los Oya, a un fin, sería, equiparar, nombres y apellidos, de quienes llegaron, a esos cargos, fruto del chantaje, para la aprobación, de la reforma energética, así se dio a conocer, precisamente, por los Oya, y así es donde está perfectamente documentado, es increíble, que antes de un proceso electoral, ya los que eran panistas, y que, ni siquiera, su origen ideológico, conocen, porque el PAN, fue el partido, que fomentó, creó, y echó adelante, las petroleras, que se ponían, al acto, que hizo Lázaro Cárdenas del Río, entonces, inconseguible tener que pagarle con gobernaturas, el soborno político y moral, que estaban haciendo estos senadores, diputados panistas, sobre todo, senadores, que ya han sido señalados, y que curiosamente, son estos curiosos, y estos personajes, que ahora, se enojan, del centralismo, se enojan, de la inequidad, se enojan, de 20 mil situaciones, de los que ellos han sido partícipes, yo nunca los oí, enojarse, de los moches, que se exigía, Mario Fabio Beltrón, o Emilio Gamboa Patrón, ni tampoco, de la manera, que discrecionalmente, se robaron, y fumaron, los grandes expedientes, petroleros, que hay tanta falta, de ahí a nuestro país, en infraestructura, entonces, pues estamos ante un, un grupo de chantajistas, que, por supuesto, se tienen que asociar, alguien dijo, por allá, en alguna ocasión, que hasta las especies, más ponzoñosas, cuando sienten, que están en peligro, de extinción, se reúnen, para tratar, de salvaguardar, su existencia, eso no es novedoso, lo que va a ser, interesantísimo, es que, ellos, a pesar, de subirse, diez gobernadores, no vemos, en sus entidades, una reacción, de apoyo, y por supuesto, de liderazgo, porque nunca existió, llegaron, por concertación, por extorsión, política, y por haber negociado, cargos, sin ni siquiera, haberse hecho, en la formalización, en las urnas electorales, por eso, es importante, que la ciudadanía, sepa, en el valor, del voto, y en su participación, está lo que nuestra, constitución, salvaguarda, el poder, es del pueblo, y emana del pueblo, no de los caciques, ni los neocaciques, ni de los tránsugas, ni de los, ni de los tupieles, como, camariones políticos, han demostrado ser, maestra César. Dígese que sí, maestro, pero algo muy interesante, de todo lo que usted cometía, es cierto, porque, han amagado, y amagado, y amagado, ellos forman juntos, estos 10, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Aguascalientes, juntos hacen un 35% del presupuesto, de la nación, y en ese 35%, no han considerado, que ellos han endeudado, sobre todo en Jalisco, por miles de millones de pesos, en sus estados, y que finalmente, aunque ese ingreso, realmente traen atrás, unas cargas, financieras, de intereses, y de deuda, enormes y gigantes, y ellos no, no lo están viendo, de esa manera, aún a pesar de que, de que nosotros, como Federación Maestro, y el municipio libre, y todo lo que ellos nos hacen, o todo lo que, pues de cómo estamos, hechos en esta Federación, de la República Mexicana, pues ellos no, no están faltándole, a todos los artículos, los artículos constitucionales, están faltando, a todos estos convenios, de cohesión, y de adhesión, que hay con la Federación, entonces, hay muchas cosas, muy interesantes, y ojalá que la gente, ya no se deje, chantajear con todo esto, ¿no? Así es, hay que tener resistencia, a la rendición de cuentas, a la supervisión, no aceptan, la representación federal, que ahora, la ciudad, a partir de los delegados, antes se tenían, las delegaciones federales, que eran para dársela, a los cuates, a los amigos, para premiar, hasta lo más indigno, que pudiera suceder, en sus entidades, y en sus entornos, endeudaban, manipulaban obras, o sea, el gobierno federal, estaba secuestrado, por los caciques locales, hoy, el que no es republicano, el que no es demócrata, pues simple y sencillamente, no va a aceptar, este tipo de circunstancias, porque tienen visión, yo insisto, son encarnaciones, de Gonzalo M. Santos, nada más, que Gonzalo M. Santos, decía, que al centro, había que hacerle sentir, la fuerza del pueblo, y al pueblo, la fuerza del centro, estos no tienen fuerza, ni en el centro, ni en el pueblo, y se parece que ya tenemos, que ya estamos exactamente, en el corte, el tema interesantísimo, maestro, pero pues podemos continuar, claro que sí, vamos a corte, y vamos a corte, Así es amigos, continuamos en su programa, Voces del Periodista, ya llegamos, ya rebasamos la media hora, vaya que se ha ido rápido, esta charla, que hemos tenido, desde Campeche, su servidor, Enrique Pastor Cruz Carranza, conectados, hasta la Ciudad de México, con la contadora, Ceci Tapia, Solidaridad Mil, y por supuesto, a todos, a quienes en este momento, a través de la, cadena, de repetidoras, de ABC Radio, y de todos los que, posteriormente, nos hacen el favor, de difundir, el análisis, el trabajo periodístico, la práctica, la charla, que hacemos, en este espacio plural, que se da gracias, a esa visión, de apertura, a todas las opiniones, y la exclusión, más que el respeto, que siempre ha caracterizado, a la Universidad Celeste, Sainz, y aquí, como parte del club, de periodistas de México, Maestra, Ceci Tapia, ¿qué dicen las redes? Que deben decir, muchas cosas, como nunca, no las imaginamos. Sí, lo que puedo decir, sobre todo, de la Conago, maestro, está la gente, muy impresionada, porque no se imaginan, que realmente, toda esta, que la Conago, existe para, pues para que, todos los gobernadores, puedan ir a gobernación, y tener un contacto directo, con el Presidente de la República, esos sustrantes, y todo lo que necesitan, solicitar a la Guardia Nacional, presupuesto, etcétera, etcétera, y, pues ahí, por ahí, el chantaje, no los deja ver, que no están tan bien asesorados, como, como ellos, se imaginan, y que a lo mejor, pues sí, hace un escándalo nacional, y eso es lo que se lee, en la, en las redes, ahí, notas muy destacadas, maestro, y otra, y muy grandes, pero bueno, otra nota, que también se está llevando, son todas estas elecciones internas, de Morena, maestro, que, bueno, ya, yo ya perdí la cuenta, no, no sé, de tanta gente, que ya se propuso, para, tanto, ser los presidentes, como ser los secretarios, y estos binomios, estas duplas, y están, ya, ya, ya estoy como un poco perdida, maestro, no sé si usted nos pueda, despejar estas dudas, a mí, y a todas las redes. Sí, mira, nunca va a ser malo, que cualquier persona, con, con sus derechos salvaguardados, democráticos, como ciudadano, pueda aspirar a un cargo, de cualquier índole, presidente de su partido, presidente de su país, presidente municipal, de su colonia, o de su, o de, o de donde sea, lo que llama poderosamente la atención, y, sí, y se tiene que decir, la verdad que, aunque peguen de brinco dos o tres, lo que antes, todavía hace un, muy corto tiempo, era sinónimo de, una banda de lojitos, que participaban en una lucha de, de desadaptados sociales, que andaban, y así lo calificaban, de, a traslugio, de un, este, trasnochado, tabasqueño, eh, que andaba con un proyecto, misiánico, etcétera, etcétera, pues, estos, a los que yo vi, por ejemplo, directamente en Campeche, y en algunos estados de la república, incluso en la ciudad de México, cuando se hacían los foros, en el club de periodistas, para la defensa del petróleo, que era básicamente, una de las grandes banderas, del movimiento, llamado, posteriormente, regeneración nacional, pues, ahora los vemos, convertidos en moreno, o al menos, en la metamorfosis, de, a la inversa de las maniposas, ¿no? Revolotearon como prianistas, panelistas, y ahora los vemos, que son más morenistas, que, el propio tabarqueño, aquel, el desadaptado social, que ha llegado, con el voto, de más de 30 millones, de desadaptados sociales, conscientes, de que ya tuvieron, hartos, de tantos, de gente, sensatamente corrupta, y que han hecho, del país, lo que hoy, tenemos, como consecuencia, no sorprende, digamos, aparecer nuevamente, a personajes, que, también, transitaron, en todo este, escenario, en todos estos escenarios, de la, del teatro, de la política, por ejemplo, me llama, poderosamente, la atención, no me sorprende, lo digo con toda honestidad, me llama la atención, el grado de, 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 un porfirio Muñoz Ledo, de la Vegas, que lo conocí, siendo joven, como líder nacional, del PRI, defendiendo, la carta de deberes, y derechos, de don Luis Echeverría, quien debía ser, líder internacional, y presidiendo, a un joven político, destacado, gobernador de Sonora, como fue, Carlos Armando Vieira, donde se cometieron, varios crímenes, que debieron tener, o que en su momento, debieron haber significado, una, una, rendición de cuentas, pero bueno, suerte te dé, la, la vida, para que sigas haciendo, de ella lo que se te da la gana, posteriormente, como perrevista, haciendo estos desabruptos, lo mismo salir, del PRD, ser candidato, del partido auténtico, de la revolución mexicana, una candidatura, que creo que, nada más votaron, los, los que trabajan con él, y eso se supone, que al menos, ya llevaban las boletas marcadas, y me, no me sorprendió, verlo, levantar la mano, de Vicente Fox, que lo premió, mandándolo, como embajador, plenipotenciario, a lo que más le gusta, al grumé, a la vida, exquisita, europea, allá, en Francia, en Francia, y posteriormente, pues, lo vimos, y lo vimos, llegar a la Cámara de Diputados, en esta transformación, en donde, lo primero que buscó, como, lo ha sido siempre, fue violentar la ley, para permanecer, en el cargo, cuando, la, en las normas, y los reglamentos, de la Cámara de Diputados, así lo establecen, yo veo, en estos personajes, en el caso de Porfirio Muñoz, luego, un cantaje, y un intento, de querer, condicionar, al presidente, de la República, en lo que es, el verdadero negocio, las futuras nominaciones, en cargos de elección popular, y por supuesto, en algunos estados, de la República, donde está, por supuesto, Campeche, donde él ha sido, y tiene grandes preferencias, concretamente, con la, actual alcaldesa, del Álvaro Obregón, la licenciada, Laia Elena, Santoro San Román, en otro caso, por ejemplo, son 105, aspirantes, veo, comentaristas, veo gente, que, de la noche a la mañana, pues, está admitida, y obviamente, ahí hay un juego, de presiones, y de intentos, de escantajear, o asegurar, posiciones, en los listados, subidominales, ya sea federales, locales, en presidencias municipales, en congresos estatales, y en ayuntamientos, que caiga lo que caiga, ¿no? Pero lo que sí interesa, lo que sí es relevante, ver cómo ha sido secuestrado, el partido de Morena, en todos los estados de la República, por los propios casitos, que se beneficiaron, y controlaron su poder con el PRI, lo fortalecieron con el PAN, con doña Aldo Ester Gordillo, y posteriormente, en la segunda alternancia, en la tercera alternancia, pero segunda a favor del PRI, con Enrique Peña Nieto, pero no concretamente con él, sino con Mario Fabio, y con Emilio Gamboa, que fueron los presidentes alternos, en la manera en que se intercambiaron el Senado y la Cámara de Diputados, es verdaderamente grotesco, ¿no? Entonces, eso es lo que no quiere perderse. Para mí, Morena, está en un momento crucial, el partido Morena, y la sucesión en ese partido, ¿por qué significa? Uno, rescatarla, para cumplir el objetivo fundamental, de que es su creador, su fundador, su fuerza ética, moral, republicana, y democrática, que es el licenciado presidente de México, en su función, pero en su liderazgo moral, que es el licenciado López Obrador, o convertirlo en un auténtico Frankenstein, que se vaya al contra de su creador, y que busque a criminalizar, terminar con la cuarta transformación, violentando, como ya lo hicieron en su momento, dentro del PRI, dentro de PRD, dentro de todos los demás partidos, fue simplemente para que al final de todo, el cambio sea que nada cambia, y que les querimos, desde nuestra infancia, caminar orgullosos con sus camisas rojas, y posteriormente con sus camisas azules, con sus ver en historia, y pateando dragones, y pateando dinosaurios, y tepucatas, etcétera, 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 sigan siendo los mismos, en su segunda o tercera generación, para seguir estando en los mismos cargos. Yo creo que aquí, sí es básico y fundamental, hacer defendir, y escucharle a la gente, que esté muy pendiente, de los mensajes, del presidente de la República, el presidente, en el momento que jura la constitución, deja de ser un militante directo, pero no puede haber un presidente, que no tenga un partido, que lo respalde, que sea su punto regular, y ahora ha quedado en varias ocasiones, ya ha demostrado abiertamente, porque a mí no me venga Noroña, porque la secretaria de Gobernación, operó el golpe triangulado, al presidente de la República, y es un chantaje del PP, para romper toda coalición, y buscar imponer a sus consentidos, en algo que se llama extorsión política, esos chantajistas rivales, que están adelantando la asociación presidencial, que ya se sienten precandidatos, a suceder al presidente, cuando apenas está llegando, ni siquiera se ha llegado a la mitad del gobierno, pero son aquí en China, los grandes traidores, que lo habrán de negar, antes que cante tres veces el año, y se vaya a su rancho. Sí, este maestro, que bueno, digo, finalmente usted lo que comenta, es algo bien increíble, y esto de los chapulines, que es algo que todo el mundo ha criticado, pero que todo el mundo hace, que toman y chantajean, y que sobre todo, esto que tanto se criticaba, y que ahora quieren hacer, toman un partido, van a otro, y hacen todo esto, que usted nos está explicando, y que queda súper claro, de lo que comenta, porque, pues sí, parece que no, que no, es increíble, todas las duplas que están saliendo, lo comentamos al inicio de este bloque, y que ahorita usted nos está explicando, cómo es posible que ellos, traten de un partido a otro, levanten a un candidato de otro y otro, y que no tengan realmente una filia política, ni un deseo del bienestar por el país, sino más bien, el poder por el poder, y eso es algo que se tiene que radicar, en todos los partidos, no nada más en Morena, ¿no? Maestra. En todos, es que en realidad, estamos viendo una, una completa transmutación, no estamos hablando de, hay gente que no hayan dejado de ser, de tener en su ADN el PRI, salieron del PRI, el propio Acción Nacional sale del PRI, del partido, de lo que era entonces el partido, revolucionario institucional en su creación, y van preservando, si nos ponemos a analizar, el nombre de los políticos en cada entidad de la república, las nuevas fuerzas vivas, juveniles, son nietos, nietos y tataraznietos de los mismos, que lo mismo, jalaron la carroza de la emperatriz Carlota, que, que vinieron la bandera del liberalismo, del señor Benito Juárez, después del triunfo de la reforma, así que bueno, eso es lo importante, tenemos que informarnos, y como tenemos que irnos también a corte. Así es, Maestro, pues vámonos a corte, y con mucho gusto, Maestro. Continuamos en aquí. Gracias. Así es, seguimos en el último tramo, de esta interesantísima plática, este diálogo en el programa Voces del Periodista, la licenciada Celeste de Sáenz de Miera, con la maestra Ceci Tapia, estamos muy contentos, ha sido un programa rápido, hemos ido abordando, ahora sí que lo que se dice en las redes, cómo se está teniendo este tipo de circunstancias, y la manera en que van reaccionando los grupos políticos, que los debemos identificar plenamente, si es bueno el debate, Maestra Ceci Tapia, es buena la discusión de los diferentes temas, pero hay que hacerlo con conocimiento, y cuando no conocemos los antecedentes, es muy fácil, es muy cómodo para muchos, pues crearnos imágenes, o panoramas completamente diferentes a la realidad, para entender el presente, tenemos que conocer nuestro pasado, para poder saber qué es lo que nos depara en el futuro, no sé cómo lo vea Maestra Ceci Tapia. Así es, Maestro, pues y otro tema que está súper fuerte, es justamente que, en estos días pasados, desde hace una semana, tomaron unas personas que sus hijos o hijas, fueron víctimas de violencia, de feminicidio, tomaron las instalaciones, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está en República de Cuba, en el centro de la Ciudad de México, pero algo muy interesante, pues esto han hecho quemas, maltrato, rayas, etcétera, etcétera, pero algo que llama mucho la atención, es que una señora, que es la mamá de una niña, que fue asesinada, víctima de feminicidio, en 2016, sale al balcón y anuncia, que va a quemar los expedientes, o que van a destruir los expedientes, de víctimas, y no van a recogerlos, porque, pues ellos necesitan espacio, para atender a mujeres víctimas de violencia, o sea, eso es algo totalmente ilógico, primero, porque resulta que, deberían de ir a una fiscalía, en donde se hace la investigación, del caso de su hija, deberían de ir a lugares, de la impartición de la justicia, deberían, pero algo curioso es, en qué les beneficiaría, a ellas en su justicia, que destruyan documentos, sensibles de otros, de otras víctimas, o a quién favorecería, que ellos hagan esto, entonces, algo totalmente ilógico, pero sobre todo, el hecho de, que hayan dejado pasar, y esto pasó en 2016, cuando había otro comisionado nacional, de derechos humanos, en este caso, el doctor Luis, y ahorita está, una nueva comisionada, de un nuevo gobierno, y le hacen eso, y exigen su renuncia, es algo totalmente, fuera de serie maestro, que tiene una lectura política, súper diferente, o sea, cómo es posible, y efectivamente, que, la niña, bueno, la señora Yesenia, pierde a su hija, en 2016, hoy cierran la comisión nacional, de derechos humanos, y amagan, conquistar, a, la comisionada, Rosario Ibarra, pero también, a quien benefician, rompiendo todos los documentos, de las víctimas, de que, no tienen culpa, de lo que están pasando, entonces, recordemos, que Raúl González, era de filiación priista, entonces, hay algo, que está muy extraño maestro, entonces, aquí, ¿cuál sería su lectura? Bueno, la comisión nacional, de los derechos humanos, como, en el mecanismo, para la, protección, de sectores de derechos humanos, imperialistas, y otro tipo de órganos, que han surgido, en el país, han sido, a base de expresiones, internacionales, en la realidad, que se ha hecho, para subir, aspectos, y exigencias, en ese, en ese sentido, y no olvidemos, que la, el primer, presidente, y fundador, de la comisión nacional, de los derechos humanos, fue precisamente, un campechano, Jorge Carpito Magregor, y a partir de ahí, siguieron, muchas personas, perfectas, y totalmente, identificadas, con su línea, directamente, de la Tlacomulco, en donde, a partir de este, nuevo gobierno, en donde, ya se pierde, el control, como se perdió, el control, en petróleos mexicanos, como se perdió, el control, en muchos aspectos, de la dirección, económica, política, social, del país, pues, que esto está causando, obviamente, las reacciones, naturales, de los, que se sentían, o sienten, que se les está quitando, su patrimonio personal, que es el país, y que todos los mexicanos, somos algo así, como, si fuéramos trabajadores, de las, ex haciendas, ¿no? Y que, cómo puede, cómo es posible, que un presidente, como Andrés Manuel López Obrador, sea capaz, o tenga la, la, la osadía, de estar cumpliendo, sus promesas de campaña, cuando podía ser un demagogo, falciario, hipócrita, como lo fue, Calderón, como lo fue, eh, este, Fox, y como lo ha sido, Enrique Peña Nieto, esto es natural, ¿a quién beneficia la destrucción, de estos expedientes? Efectivamente, a quienes fueron omisos, en cumplir su obligación, y a quienes ocultan, toda la información, que se requiere, quienes han tenido, la necesidad, de buscar, o que han confiado, en buscar, el apoyo, anteriormente, a la Comisión Nacional, de los Derechos Humanos, saben perfectamente, que es, eres objeto, la persona que va, se le requiere, en una serie, de aportaciones, datos, para la investigación, y para el sustento, precisamente, de las denuncias, que se hacen, muchas de las veces, lamentablemente, estas, estas pruebas, se han revertido, como sucedía, en la Procuraduría General, de la República, y en otras instancias, en contra del denunciante, es decir, no son aportaciones, para resolver un problema, sino para complicar, al que está denunciando, hoy la Comisión Nacional, de los Derechos Humanos, no está bajo consigna, de estos grupos de poder, y obviamente, no sé por qué, se me viene a la mente, aquellos famosos incendios, que se daban, en las áreas administrativas, de Pemex, cada vez que venía, un año fiscal, o un año de revisión, de informes, o en la desaparecida, o en otras instituciones, donde, se incendia, o se perdía, la información, directamente, en las áreas, administrativas, hoy, obviamente, hay manos, perversas, atrás de esto, nadie, refuta, el dolor, que pueda causar, un hecho, como el que, señala, o justifica, a esta persona, pero bueno, después de, ese asunto, del secuestro, de una señora, que fue, y durante dos extenos, se convirtió, en ícono, de la lucha, contra los desaparecidos, y se escucharon, tantas cosas, fuera de la lógica, ya no debe, de sorprendernos, mi estimada, maestra, necesitaria, que en todas las áreas, donde el presidente, ha tenido, puntual interés, en que las cosas, vayan cambiándose, drásticamente, se generen, este tipo de conflictos, vamos a ver, en que termina esto, lo que si, pues, hoy decía el presidente, que hoy, lo ha dicho sistemáticamente, yo no creo, en la violencia, estuvo un movimiento, político, que se, presunió, hasta el final, que jamás, rompió, un solo vidrio, a partir que llegó, a la presidenta, de la república, se han dañado monumentos, que ha intentado, provocar, a la represión, y algunos, de los personajes, que quieren cobrar, factura política, pues acabaron, con ventanares, y han hecho, de la violencia, su carta, de presentación política, eso, eso que se hace, al mostrar cuadros, al insultar, memorias, y al dañar, imágenes, pues es parte, de esa estrategia, para degradar, a nuestra, a nuestra nación, pero, pues yo creo, que la madurez, de los mexicanos, tendrá que estar, por encima de ello. Así es maestro, pero no solamente, la madurez, de los mexicanos, sino, el pensamiento, crítico, de a quién le beneficia, que esas mujeres, que destruyan, porque puede ser, su causa justa, pueden exigir, justicia, aunque la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, no es el lugar, porque están las fiscalías, de sus estados, están las fiscalías, federales, están, todos estos lugares, donde, está la impartición, de justicia, y donde a lo mejor, no corresponde, constitucionalmente hacerlo. Exacto maestro, pero de ahí, a hacerle daño, no solamente, no a las piedras, ni a las paredes, ni a las pinturas, porque digo, finalmente, todo eso es material, pero el perderle, a una víctima, todos sus documentos, y destruir, esto, es algo, que puede dañar, mucho, a muchísimas personas, que como ellas, son víctimas, de la violencia, de las instituciones, del abuso, del poder, etcétera, etcétera, y que pues, alguien seguramente, porque aquí es donde entra, no, esto no es justicia, esto es un ataque, a los derechos, de la justicia, hacia otras personas. Así es, los derechos de uno, terminan, donde empiezan, el derecho de los demás, nadie puede exigir, que se respeten sus derechos, violando los derechos, de los demás, esto es elemental. Así es, más, y luego, ellas, esperan, que les ataquen, de esa misma manera, que sean violentadas, para poder, decir, este gobierno, es un opresor, bla, bla, es una provocación, a la represión, que no van a tener, ya lo dijo el presidente, ahora sí, que como decía, como decía él en campaña, se puede comer la carnada, pero no se va a morder el anzuelo, eh. Exactamente, y ahorita, algo muy interesante, hace cuatro horas, que la Secretaría de Gobernación, está reunida con ellas, estamos esperando, cuáles son los resultados, pero digo, finalmente, no puede, no puede ser, que estén destruyendo, sus expedientes, atentando contra el derecho humano, de justicia, de otras personas, o finalmente, maestro, pues vamos a decirle, a nuestra querida jueza, que nos hizo falta, pero que la pasamos bien, y muchas gracias, por invitarme. Ya se acabó el tiempo, la extrañamos, y esperamos que todo se resuelva, favorablemente. Claro que sí, un abrazo a toda la familia. Yo le agradezco a usted, esta gran oportunidad, de intercambiar opinión, a todo el auditorio, de Avese Radio, a quienes nos escuchan, que sigan en la programación, y por supuesto, el próximo viernes, con la licenciada Celeste Sánchez. Buenas tardes, gracias a todo el equipo técnico, y a todos, hasta pronto. Gracias Jonathan, gracias a todos. Hasta luego maestro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.